Bueno, vamos a realizar un hermoso encuentro que se llama No Más Chicos Descartables. Un hermoso encuentro que organiza la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo, la Familia Grande del Hogar de Cristo, Cáritas Argentina, Cáritas Buenos Aires y también otras instituciones. Es poner en el centro nuestra preocupación por los niños, niñas y adolescentes. Que ellos puedan tener sanos espacios, dichosos espacios para jugar, para desplegar sus potencialidades, para aprender. Bueno, de eso se trata este encuentro de No Más Chicos Descartables. No Más Chicos Descartables